El comentarista especializado en Fórmula 1, Antonio Lobato, afirma que Carlos Sainz ha descartado la oferta de Sauber Audi para 2025. Sin embargo, el piloto español ha negado que dicha información sea cierta. Este último equipo, que en 2026 se convertirá en la escuadra oficial de Audi, es precisamente el que apuesta más fuerte por fichar a Carlos Sainz, ofreciéndole un contrato de tres temporadas y un sueldo base de más de 20 millones de euros anuales. Sin embargo, al que todavía es piloto de Ferrari no le convence la idea de tener que pasar un año en un equipo tan poco competitivo como Sauber, y más con la incertidumbre de cuánto tardará Audi en enderezar el rumbo del mismo. Un rumbo impulsado, además, por un motor propio completamente nuevo que añade más incertidumbre si cabe. El comentarista de Daznen, Antonio Lobato, ha afirmado en su cuenta oficial de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que Carlos Sainz ha descartado definitivamente la oferta de Audi. Algo que el propio piloto no ha tardado en desmentir, asegurando que, no, eso no es correcto, no hay nada de cierto en ello. Ante la insistencia de los periodistas desplazados a Miami para cubrir el gran premio de Fórmula 1 de este fin de semana, Carlos Sainz ha vuelto a reiterar que su futuro no está decidido y que su prioridad es tomar la decisión correcta. Hay ciertas cosas que no entiendo completamente sobre lo que está pasando y habrá que esperar. Pero mientras tanto, no es que estemos completamente parados, explicó Carlos Sainz. Gracias. 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 Gracias.